El oficio, para que me acompañen, voy a organizar todo. Espérame, te muestro. Y por aquí tuvimos, ay, 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 este problema con esta. Y es que, no es que se murió, es que la tierra, la tierra se secó. Entonces ahí medio le cambié de las otras, pero si ves que la raíz está como salidita, la voy a rescatar. Esta la rescato como sea. Ya te vas a poner divina, mi amor. Y por acá tengo esta, que está hermosa. Esta está divina. El problema es que ahora, como el sol cambió, gordis, y el sol está empezando a entrar mucho de este lado, es probable que se empiece a secar. Entonces tengo que ponerle tierra, ir regándola, y ojalá ir como moviéndola para que el sol no la empiece a quemar tanto. Pero esto es normal que pase. Igual está divina, te amo, mi amor. Pero si ves que se empieza a secar. Bueno, gordis, ahora sí vamos a empezar. A hacer oficio, a poner la casa divina y a relajarme, que ese es mi plan favorito. Hoy te tengo Gordi Tips para tener un cuarto ordenado. Lo primero que tienes que hacer cuando te despiertes es ordenar tu cama. Eso lo tienes que convertir en un hábito de hacerlo todo el tiempo. Cuando arreglas tu cama, enseguida el 90% de tu habitación se va a ver increíblemente ordenada. Utiliza cojines que le pueda dar un poco de estructura, comodidad y personalidad a tu habitación. A mí me fascinan las fragancias, así que le pongo absolutamente a todo. A las cortinas, a las almohadas, a la cama. Y es... Y es... ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡He terminado! Una parte. Una parte y me falta la otra. Ya hice comedor, el baño social, toda la sala, la cocina que ya se las mostré, quedó divina. No saben la casa, lo rico que huele, porque yo tengo de estos chocoros por todos lados. Tengo uno acá, tengo otro aquí, si lo ven ahí, tengo en mi cuarto en todos lados. El problema es el siguiente, Gortis. Tengo este cuarto, que es el estudio, en este estado. Regalos de cumpleaños que no he abierto, compras de cuanta vaina. Mira, todos estos son regalos que no he abierto, de cumpleaños, todo eso que ustedes ven aquí. Y necesito organizarlo porque quiero dejar todo este mueble en orden, que esto es impresentable. Y obviamente dejar el estudio vacío. Y lo voy a hacer ya, ¿sí? Ya. Me estoy calentando, después de haber ordenado todo, calentando unas pastas con pollo. Yo estoy partida de la... Hoy almorcé, un poquito de sopita y bueno, Gortis. Me he podido ir, te digo la verdad, no he podido empezar con la bendita... No hay dieta como tal, no hay dieta, es un... Es un clip que tiene que hacer un mes, es un cambio, es como un... Un cambio. Y no he podido, se los confieso. Este mes es complicado también porque, bueno, estoy full de trabajo, full cita, full de todo. Mañana tengo un montón de cosas que hacer. Entonces tampoco he podido empezar el gimnasio, ni siquiera he podido ir a mis clases de baile como yo antes. Así que, nada, será... Seguirá así hasta enero. En enero nos ponemos las pilas. Enero nos ponemos las pilas. Me he conocido. Me he conocido. Si, no me he conocido, me he conocido. Me he conocido. Están enero. No me he conocido. Están enero. Tenera. No. Seguirá así. ¡Papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!